Hola gente, te voy a estar reaccionando imparables, esto es de los MC que no es la internacional y bueno gente, si Red Bull no me bloquea el video a nivel mundial, estarán viendo esto vamos a ver que onda, iremos comentando según cada participante a ver que onda y vamos a ver que onda suscríbete y dale like activa la campana no sé si esto va a ser como el pasado, que van a ir cambiando de base o va a ser todo con la misma pero esta base esta increíble el bloque a la villa como en escambio, he escrito las estrellas como Tini Tempa ya mismo suena la campana aguanta, sexto round, no es la vida que me toca la que me he buscado igual si he ganado, valgo el doble por las veces que me he levantado oh que, oh eso, van a ser de ocho nomás, dos patrones pero, puah, empezó bastante bien, como que la empezó con una buena intro como para que los otros la rompieran más vamos a ver, bene mi hermano niño ya lo dijo, me la hizo un altibajo, si va bien se tuerce fijo por suerte no es por suerte, porque soy lo que me exijo, el robo del padre hace que se esfuerce el hijo 0, 0, 4, 0, 15 es el prefijo, los pies en el suelo, las manos al crucifijo bajo con lo justo porque más no necesito, a mi trato de comida y a más de sentir bendito subiendo la escena creo que esta bastante bien, pero realmente voy a operar me voy a mojar, como dicen los españoles me esperaba mucho más pero realmente, Bennett en el pasado me dejó como una cara de loco diciendo que locura es esto, que locura el Bennett no sé, será porque está, no sé me esperaba más pero me gustó, ojo, me gustó, me pareció bastante bien es que no está entendiendo nada lo que dice el loro tiempo bueno, lo que creo es que me gustó grabaría la de slow, pero no sé no me gustó tanto, pero vamos a ver con ciclopatares de RD, la suerte ya metió un peso y yo espero que otro me dé ayer rapeando en la plaza, buscándonos de comer hoy fumo en carros de golf y a todos saben que lo que es what is my name, actitud, Walter White en el backstage le ando pegando a la base con manos de Cassius Clay manejo flow sobrehumano desde los 16 ahora con 23, no hay quien pare a Lefron James nooo amigo, no estuvo en el internacional pero o sea estuvo así en realidad ahí, no compitió pero se marcó tremendas barras para el tema vamos este grupo activa toman todos la iniciativa gente que está comprometida sientan sus corazones arriba ellos ponen toda la gana necesaria más allá de que lo señalen con el dedo ellos saben que tienen lo necesario por eso siempre van con el yo puedo wow, Tata imparable adiós creo que entre Skone, Tata y Shoiker están haciendo los 100 bits wow, bastante bien Stick amigo, bastante bien wow, me sorprendió Stick en el lado donde nadie lo esperó bailando sobre el odio que todo el mundo tiró para poder pararme tiene que hacerlo Dios y no lo va a lograr si no me quita la voz vivir con la rutina desde que despertaste tener los problemas al filo del sable ser un buen esposo, buen amigo y un buen padre dime si no merezco el llamarme imparable dentro de mi mundo... bueno, bastante bien igual ese eh bastante bien pero por ahora es que más me impresionó fue en el Shoiker y Tata dentro de mi mundo oscuro hay un laburo puro como Giratina soy el Sisyphocus o la roca como Tirachinas rompo la Constantinopla de esta raza bizantina destinada a comercializar y no partir a rimas suprimí mis sentimientos definiéndome lo implícito es omiso imparable a lo lenape por el circuito en el espejo mi reflejo álgito me enseño a vivir en lo máximo sosistiendo entre lo mínimo bueno, también, bien realmente hasta ahora de lo que voy escuchando en el pasado me gustó infinita veces más o sea, en el 2019 me gustó infinitamente más hasta ahora en el espejo mi reflejo álgido me enseñó a vivir en lo máximo sosistiendo entre lo mínimo la vida me hizo imparable estos himnos realizarme para inmortalizarme hago hip hop para mis padres porque su hijo se hizo grande deshizo a sus rivales sacrificios a deidades vivo en innombrables vicos amplios vico el micro aplico sangre incontables mis vocales primodales primordiales ritmos arden sin posales te ladramos no alardeamos te ladramos sin modales oh amigos la terminó re bien vamos a verte onda complón wow nadie senta menos que me gustó bastante poco tacto en freeze peino el aire con el corazón mal con mix metiste la cuchara en la sopa de pangolin imparable el penalti de Anthony doble round bueno no puedo opinar mucho de esto porque se me fallieron unos personajes nooo el tiempo que nos queda es el tiempo que me queda porque quien sabe si una teoría muy loca de toda la mente igual pero creo que lo dijo por eso es muy buena me estendería mucho hablando de esa what? solo entendí una barra y me pareció increíble bro que hijo de puta ¿cambio la de base? imparables en planos impalpables asi que atento cuando este Wambra hable que por su talento ya hizo que se te grabe este momento donde no me para nadie oye mami no no estaba rapeando de cana siempre fue por ti por mi hermano y por mis fanas oh bastante flow bastante estilo me gusta como anentó esa base y la base me está gustando si rapiendo con el alma bolete cuando es la república dominicana oh ahora vamos al rey que para mi es el mejor de la historia tanto tiempo rapeando con el alma bolete cuando es la república dominicana somos imparables piezas invaluables inalcanzables con un nivel insuperable con hambre insensible de sangre micrófono sin cable se convierte en en sable perdóname que me pite lo amable pero tus dichas rimas me suenan insoportables nosotros somos los ingobernables nosotros somos los ingobernables ya lo sabes los padres de la vaca asesinos asesinos muy hardcore con esa base le quedo como la pelota en el pie amigo no la durmió a la base wow muy cheto asesinos otro que me encantó ah ah antes no había nada siempre dios y padre sin hogar estable pero era inevitable y tenía que pasar me paro en patineta y en el parkour mucho menos me me prepara para poder ponerme de pie es la fe me perdí también mucho más del bachester realmente pero pasable me gustó el aire equipo univoca es la mitad de lo que me toca la otra mitad meditar lo que choca hacerme el sonido y llegar a tu prova soy una oda magnética y éticamente consciente que métricamente la mente demerita la verdad de lo que ves fácilmente y por entiende dice detente la última palabra la tiene el ambiente la gente disfruta no entendí nada pensando en la muerte dejando de lado la vida vaniendo en el cero y presente pa que uno entiende si te detienes que será el siguiente es pa adelante con ganas sin mente en adelante llegaste tarde me vale más veces el siguiente noto muchas opiniones sobre este porque no le entendí nada será porque también es la primera vez que lo escucho tal vez ya lo vuelve a escuchar y empiezo a caesar todas pero a la primera así como reacción no entiendes otra vez otra vez otra vez ay amigos Charcy para mi en el anterior fue el mejor junto con Benet yo entre Charcy y Benet estaban ahí lo justito eran los dos así como empezó Charcy lo ha sido Benet increíble fue entre Charcy y Benet para mi fue uno de los mejores sin duda y ahora Charcy vuelve a ser el mejor no te lo creo para mi obviamente es mi opinión no se pongan como locas que flow de la concha de mi madre que flow sin parables no hay perro que nos ladre mi espada que acabe el legado de Highlander mauel con tu decipher soy la voz del rap de niño no pudo matarme ni una terminal y es que desde peque soy un barrio hace media década para ganar los gallos me bañé en paciencia hice un espejo de mis media década 5 años ah ya bueno no es tanto como mi igual fallos y lo imparable está nuestro ADN y ha de necesitar mis pandemias para que nos frenen me gustó me gustó también PSNK me acaba de gustar mucho me desconcentró bastante ese autotune realmente es que me pareja de tabal o sea me gustan mucho el tema con autotune y todo lo que diga pero me desconcentró o sea no vi la onda del beat con el autotune no no entendí ser humilde con la vida de un cobarde y aunque arde todo el mundo tengo claro el objetivo y si a veces a la muerte que me espera contigo es una ATA B incontrolable, incomparable, indomable sin ser un elegido estoy metido entre los más grandes y están confundidos y perdidos buscando culpables deje un par de testigos vivos pero dudos gablen flow palpable, impecables uuuu new era amigo estas loco que flow son mis rimas que comen una aparición voltean el tablero del juego entero sin ser el primero le corto su presión doy la impresión de tener el ton mas loco que han visto y le doy la razón mi imaginación es una explosión de ideas que crean otra dimensión vamos a ver el rey el rey no el campeón mas loco que han visto y le doy la razón mi imaginación es una explosión de ideas que crean otra dimensión y me paras hoy el tiempo indispensable como el viento tranquilo que sin drama no se desarrolla el cuento aquí subes y bajas como escalera esto es mucho antes de que sea si sea internacional o sea no se hará esto después de hacerse internacional me imagino que días antes de estar preparado este tema wow si no las barras cambiarían mucho tranquilo que sin drama no se desarrolla el cuento aquí subes y bajas como escalera de penrose lo hice de mi sueño vida como dicaprio nince relacionando mi proceso lo que he comprendido es que la fama es como la miseria no se donde dormiré y entre vuelos y canciones no se donde estuve ayer tranquila madre voy con dios y si no vuelo estoy con él wow me gustó me gustó me gustó realmente me gustó bastante pero sin duda camaleón es el mejor para mí hasta ahora el Rima y no llores también me parece el segundo mejor y este no se tendrá que gustar el otro de vuelta pero todo